Maravillosas palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesús que nos hablan de la Compañía Divina y dice así Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Saben que estas promesas nos recuerda que no importa cuán solo nos sintamos, Dios está con nosotros en cada paso del viaje de la vida? ¿Imaginamos a un viajero que antes de embarcarse en un largo viaje se acerca a un niño en el muelle y le pide que le haga señales de despedida con su pañuelo? Este gesto simple, aunque motivado por el temor de la soledad, le brinda al viajero una sensación de compañía mientras el barco se aleja ¿Sabes que en nuestra vida a menudo nos enfrentamos a la soledad buscando desesperadamente la conexión con otros para llenar ese vacío interior? Pero consideremos un enfoque diferente para combatir la soledad En lugar de depender exclusivamente de las relaciones humanas, abramos nuestros corazones a la Compañía Divina Porque el alma solitaria encuentra consuelo al recordar que Dios nunca nos abandona Su presencia constante es el mejor antídoto En este mundo donde muchos se sienten solos, la respuesta yace en abrirnos a los demás Ofreciendo amabilidad y ocupando nuestro tiempo en tareas placenteras y significativas Puede ser una caminata, la lectura de un buen libro, la música suave o la visita a un amigo necesitado Pero por encima de todo está la amistad que podemos cultivar con Dios mediante la fe ¿Te parece extraña la idea? El creyente sincero y ferviente nunca se siente solo Su corazón jamás está vacío porque dentro de él mora nada menos que el Espíritu de Dios Y qué mejor compañía que esa, ¿verdad? Así nuestra fe se convierte en una fuente inagotable de compañía divina Y cuando abrimos nuestros corazones a Dios, la soledad se disipa Y cada paso, cada desafío está acompañado por la presencia amorosa de nuestro Creador Así que hoy desafiémonos a buscar la compañía divina A cultivar la amistad con Dios y a ser instrumentos de su amor en la vida de los demás Que la promesa de Dios esté con nosotros todos los días Nos llene de consuelo y de propósito Dios te bendiga y vivamos hoy de toda palabra que sale de la boca de Dios